Música Planta física y la universidad han hecho un gran esfuerzo en la reconstrucción de la cafetería central que sabemos que es un espacio que la universidad necesitaba. Tendremos nuevos concesionarios, un mobiliario completamente nuevo y habilitaremos el segundo piso como zonas de espacio y zonas de esparcimiento de los estudiantes. Y es que la remodelación de este espacio contribuirá con el disfrute de la experiencia universitaria en un campus pensado para formarse, aprender y permanecer. Las dos primeras etapas de la obra estarán disponibles a partir del lunes 17 de julio. Con la reforma que viene adelantando la universidad en la cafetería central la comunidad universitaria va a contar con nueve locales de alimentos. En el primer piso van a estar ubicados cuatro, de los cuales hoy ya tenemos a Frisbee, va a estar Vigos, viene un nuevo concesionario llamado Crescent Catering que tiene una alta trayectoria en servicios de alimentación y que ya hoy hace parte de varios colegios privados de la ciudad. Y vamos a tener también a Sol y Melón que lo vamos a reubicar que actualmente está cercano a las cafeterías de la zona norte y ya va a pasar a finales de año a cafetería central en el primer piso. En el segundo piso vamos a contar con cinco locales comerciales de los cuales actualmente ya Tangos, el lado artesanal, se encuentra allí ubicado y en funcionamiento que anteriormente estaba en la salida peatonal de la zona sur. Y vamos a contar con cuatro o nueve locales, dos de los cuales van a entrar en funcionamiento a finales de este año y los otros dos a principios del 2018. Tenemos 4.000 metros cuadrados construidos, es aproximadamente para mil personas en cada uno de los pisos. Entonces invito a toda la comunidad académica y a toda la comunidad universitaria para que hagan uso de este nuevo espacio.